¿Qué es la Torah Oral? ¿Qué es la Torah Oral? Bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio, esperando que la primera parte les haya sido de mucha, mucha, mucho provecho. Bueno, en ese tiempo, en el tiempo del rey Yoshiyahu, cuando el rey Yoshiyahu escuchó las palabras de la Torah, dice que él rompió su vestido y dijo, vayan y consulten al jacado Barujú por mí y el pueblo y por toda Yehudá. Ahora, en lo que concierne a las palabras de este libro, para que sea hallado, porque es grande, porque grande es la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, no haciendo conforme a lo que está escrito respecto a nosotros. Esto está en la segunda de Malajim, capítulo 22, versículo 13, segunda de Reyes, más comúnmente conocido. Y el Eterno lo confirmó diciendo, es aquí traeré el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, como dice la palabra del libro que ha leído el rey de Yehudá. Malajim, 22, versículo 16. Como podemos ver, Jaberín, no existe cabida para una Torah oral que se había estado transmitiendo por una larga cadena sin interrumpir, por medio de la cual se podía entender todo lo escrito en la Torah de Moshe. Pero como resultado de la desobediencia de nuestro pueblo, Israel, a la Torah de Moshe, vino, sabemos perfectamente, vino la cautividad, el exilio a Babilonia, entre los años 605 y 538 de la Era Común, durante el cual el Beit Hamidat fue destruido. Para ser más exacto, en el año 586. Como está documentado en el libro de Nehen Yá, más conocido como Nehemias, capítulo 9, versículo 26. Estos tiempos de exilio, estos tiempos de diáspora, por así decirlo, les tocó vivir a los Nadim. Entre ellos encontramos a Daniel y a Jezkel. Cuando los persos derrotan a Babilonia, entonces Ciro, rey de Persia, permitió a los pueblos de las distintas naciones que estaban esclavizados bajo el imperio de Babilonia, regresar a sus lugares de origen. Y así es como los Brií pudieron volver a su tierra después de 70 años de cautividad, amados. Los escritos titulados, como el libro de Ezra y Nehemias, dan muy bien detallado, por así decirlo, testimonio de un tiempo en que Israel había perdido, literalmente hablando, el césped de Raja Torá, como dijimos anteriormente, el libro de la Torá, hasta que años más tarde fue hallado, o sea, unos mil años desde que Moshe había recibido la Torá. Ahora era necesario educar, reeducar, al pueblo en ella, juntamente con la reconstrucción de Yerushalayim. La manera en que se hizo esta, está relatada en el libro de Nehem Yá. Este libro lo puede encontrar, volvamos a decirlo, Nehem Yá, Nehemias, capítulo 8, del versículo 5 y 8. Primeramente leían la Torá a los Yin, que esto quiere decir la enseñanza de los Yin, la enseñanza del Eterno, y luego la Moforaz, la explicaban, Moforaz, la explicaban, y Vaya Javinu, haciendo que comprendieran. Los Signeis de Israel, los ancianos de Israel, en ese tiempo, habían establecido una especie de monarquía, que lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, primera de Samuel, pero la invasión del Imperio Babilónico la había interrumpido. Luego con el retorno del exilio, en ese tiempo, esta raa, era el Kohen, y Kohen hizo Fer. Este restableció los Kenin, para que dictaran los Shemishpatín. Esto lo podemos encontrar en el libro de Zara, la Tanakh. Zara es Zara más comúnmente conocido, capítulo 7, versículo 25, y en el capítulo 10, versículo 7 al 16. Vamos a leer un poquito lo que dice en segunda de Mlahim, y dice, entonces, Zilkiyahu, el Kohen, Gadol, dice a Shafán, el escriba, he hallado el libro de la Torah en la casa del Eterno, y Zilkiyahu dio el libro a Shafán, quien lo leyó. Entonces, Shafán, el escriba, dijo al rey, Zilkiyahu, el Kohen me ha dado un libro, y Shafán lo leyó en la presencia del rey. Sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la Torah, rasgó su vestido, y el rey dio esta orden a todo el pueblo diciendo, celebre Pesach, celebre Pesach al Eterno vuestro Elohim, como está escrito en el libro del pacto. En verdad, que tal Pesach no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel, ni de los reyes de Yehudá, solo en el 18 del rey Yoshia, fue celebrada esta Pesach al Eterno en Yerushalayim, esto lo pueden encontrar en segunda de Melahim, 22, versículo 8, 23 y 22. Bien, pues, Amados Ajim, con esto se dice que Eserrá, Eserrá, primero vamos a ir a un texto, dice, al segundo día los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los cohanim y los levim se reunieron junto al escriba Eserrá para entender para entender las palabras de la Torah y encontraron escritos en la Torah que el Eterno había mandado por medio de Moshe que los hijos de Israel habitaran en Sukkot y los tabernáculos durante la fiesta del séptimo mes y ellos proclamaron y circularon fregón en todas sus ciudades y en Yerushalayim diciendo salgan al monte y ramas de olivos ramas de olivos silvestres ramas de mirto ramas de palmeras y ramas de otros árboles frondosos para hacer su casa tabernáculos como está escrito el pueblo salió y les trajeron e hicieron tabernáculos para sí cada uno en su terrado en su patio o en su casa y en la casa de los jim también en el en el templo en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín toda la asamblea de los que habían regresado a la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Yerushua Bin Nun hasta que el día hubo un gran reocijo Nehemiah Nehemiah capítulo 8 versículo 3 el 17 bueno de estos textos podemos deducir a ver tres puntos básicos uno Sierra fue supuestamente un transmisor de la Torah oral como sabido o como lo plantean los judaísmos en estos tiempos ¿por qué contradice la Torah oral diciendo que las diferentes especies de plantas son para construir la azucar y no para hacer el ramillete con ellas tal como dice el Talmud? Sierra supuestamente fue un receptor y un transmisor de la Torah oral ¿por qué dice que encontraron escrito en la Torah que el Eterno había mandado por medio de Moshe que los hijos de Israel habitaran en su cor durante la fiesta del mes séptimo ¿acaso no lo sabía por medio de la Torah oral? si estos textos dicen claramente que la llave del Sefer HaTorah libro de la Torah en el Middash se puso de manifiesto que los mandamientos básicos de Pesaj y de Sukkot no eran observados por los israelíes por los israelitas por cientos de años es decir que es imposible que hubieran transmisores ya sea de Torah o de la supuesta Torah oral es obvio que en todo lo que se llama las escrituras no se hace mención ni alusión a una Torah oral la amada Fajim según el judaísmo de hoy que haya existido desde Moshe es lógico que Moshe habló muchas palabras habló sobre sobre muchos temas al pueblo sobre muchas cosas que no fueron escritas pero Sukkot no fue en lo que quedó oralmente sino en lo que se escribió lo que fue transmitido por Hashem y fue escrito no hay nada oral en eso no hay nada oral que Moshe haya instruido a transmitir por su legado el Sefer HaTorah como ven vamos avanzando ya ahora vamos a hablar sobre un término esperamos que vamos a hacer hincapié un pequeño asunto que es también conocido dentro del judaísmo que es el mazoret que significa transmitir una enseñanza transmitir una intrusión sabemos que la palabra hebrea mazoret no debe ser traducida simplemente como una tradición como algo que va de generación en generación sino que debe extenderse como transmisión tradición no es lo mismo que transmisión ya que para que existe una tradición tiene que haber una ciudad una transmisión y a su vez un cubal un receptor o sea para que exista una transmisión tiene que haber un receptor amén por esto que tradición hay veces que es descrita con la palabra cabalá significa recibimiento en tiempos antiguos donde no era tan fácil tener a mano papel y lápiz amados la transmisión también se hacía de forma oral y por ende memorizada es por eso que regularmente no se encuentran escritos acerca de la enseñanza de los antiguos jajamín sabios de Israel pero en ningún momento debe entenderse el concepto de mazoret que significa ya dijimos una transmisión de una enseñanza X o era era entendido como una Torah oral que el eterno había entregado en Sinaí a Moshe juntamente con lo escrito no mazoret es una transmisión de enseñanza y que a la vez había sido transmitida por medio de cadenas de los jajamín el concepto Torah oral no solo sería algo extraño para el siglo primero de la era común sino que desconocido aún por el redactor de la Mishnah y del Pekiyabot en el siglo primero de la era común cada grupo tenía diferentes enseñanzas y diferencia de pensamiento en cuanto a cómo se debía aplicar la Torah a cómo se debe proceder en la interpretación de la Torah y eso transmitían a sus talmidín a sus alumnos pero a nadie se le ocurría decir haberla recibido por transmisión desde Moshe en los escritos disculpen bueno la dice Mazoret transmisión de enseñanza es el conflicto de la época del segundo Beit HaMikdash no una Torah oral Mazoret no es Torah oral es una transmisión de enseñanza no tiene nada que ver con Torah oral el origen de los conflictos en el primer siglo de la era común se debía en que en aquella época existían separaciones entre diferentes sectores de Israel como resultado de diferencia en el método en el modo de la aplicación de la Torah o para ser más específico debido a que surgían tantas diferencias y a su vez permitían llegó el momento en que surgió la pregunta ¿quién tenía la autoridad para interpretar adecuadamente la Torah? ¿a quién debemos seguir? en el Talmud de Yerushalayim en su párrafo de Sanedrim 29c se registraron las palabras de que Yohanan de Tileria del tercer siglo del Aro Común dijo refiriéndose a la época del segundo Beit HaMikdash Israel no fue el exilio sino hasta que hubieron 24 sectas wow 166 años antes de la Era Común comienza la revolución de los Macabeos contra la dominación griega y siria pero eso finalmente triunfa los Macabeos y 164 años antes de la Era Común se realifica el Beit HaMikdash el cual había sido profanado tres años antes y es así como comienza en Israel un gobierno Hashmoneo aunque todos estaban contentos por la liberación no todos estaban de acuerdo en que la dinamia Hashmonea Macabea gobernara el país ya que no eran descendientes de la vida Melech obviamente este no era el reino de la escuela habían hablado los Nabim aquí viene el día dice que yo ciertamente levantaré a David un brote justo y un rey ciertamente te reinará y actuará con discreción y ejecutará derecho y justicia en la tierra esto es en Yermiyahu 23.5 y ese Yahu capítulo 9 versículo 6 7 y 11 el disgusto no era solamente con respecto al reinado sino que Yonatan y Shmon Macabea sabían proclamados Kojanim y Gedolim sin ser propiamente descendientes de Tzadok Hakóen a 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 y 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 se desenvuelve en este momento de la historia se desenvuelve muchas cosas en este momento de la historia se desenvuelven la la las divisiones empiezan a haber divisiones empiezan comienzan las separaciones ciertamente esto a los sabios de aquellos tiempos los unía la Torah pero la interpretación los separaba e e bien e ahora vamos a pasar un de los más de los venet sadok e los venet sadok todo esto tiene que ver con el tema los venet sadok hijo de sadok también conocido como qlad quizás los mismos escenios mencionados por josefo fueron uno de los uno uno de los tantos grupos que más sobresalieron en la oposición al gobierno del de los osmoneo y los macabeos formados mayoritariamente por cohanim que se separaron de los cohanim del según los historiadores según los historiadores fue alrededor del de los años 142 antes del aero común cuando rompieron completamente con los cohanim del de de manera similar a los los venet sadok esperaban que disculpen esperaban a un machiach pero debido a que eran cohanim esperaban a un machiach que fuese de la línea de aharon y otros de la línea de David Amélez aún hoy se puede afirmar al 100% que la comunidad de cum ram o en esta doc en donde aparecieron los rollos del mar muerto eran los mismos escenios aunque muchos hoy aunque la mayoría de los que investigan este asunto si lo creen de los escenios josefo escribió estos últimos refiriéndose haciendo alusión a los escenios eran judíos por nacimiento y parecían tener un aspecto mayor entre sí mismos eran más fraternales pero estimaban la continencia y poder lograr la conquista de de nuestras pasiones para llegar a ser virtuosos ellos descuidaban el matrimonio pero escogían a niños de otras personas mientras ellas fuesen flexibles y se adaptaran al aprendizaje y estimaban lo que de sus lo estimaban los de sus parientes y formaban según sus propias costumbres no llegaban de forma absoluta el ajustarse al matrimonio puesto que la asociación de la humanidad debía ser continuada pero guardaban pero se guardaban contra la conducta lasciva de la de la mujer eso lo escribió de Josefo ehhh bien bueno ha sido un poco lo que podemos hablar hablar sobre qué es lo que es Torah Oral, qué es lo que son las mazolets, también, y todo, y todo eso. Bien, entonces, podemos concluir que el término Torah, eso espero que les haya sido un poquito de ayuda. Disculpen que lo precario del audio, estamos un audio piloto, y bueno, contestaremos mucho más estudios, y bueno, que el Hakado Baruj Hu sea con ustedes, y shalom u brazos. Vamos a ir, bueno, en ese tiempo, en el tiempo del rey Yoshiyahu, cuando el rey Yoshiyahu escuchó las palabras de la Torah, dice que él rompió su vestido y dijo, vayan y consulten al Hakado Baruj Hu por mí, y el pueblo, y por toda Yehudá, en lo que concierne a las palabras de este libro, para que sea hallado, porque es grande, porque grande es la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, no haciendo conforme a lo que está escrito respecto a nosotros. Esto está, segunda de Malajim, capítulo 22, versículo 13, segunda de Reyes, más comúnmente conocido, y el Eterno lo confirmó diciendo, es aquí traeré el mal sobre este lugar, y sobre sus habitantes, como dice la palabra del libro que ha leído el rey de Yehudá. Malajim, 22, versículo 16. Como podemos ver, Javerín, no existe cabida para una Torah oral que se había estado transmitiendo por una larga cadena sin interrumpir, por medio de la cual se podía entender todo lo escrito en la Torah de Moshe. Pero como resultado de la desobediencia de nuestro pueblo, Israel, a la Torah de Moshe, vino, sabemos perfectamente, vino la cautividad, el exilio a Babilonia, entre los años 605 y 538 de la Era Común, durante el cual el Beit HaMikdad fue destruido. Como el libro de Esra y Nehem Yá, dan muy bien detallado, por así decirlo, testimonio de un tiempo en que Israel había perdido, literalmente hablando, el Sefer HaTorah, como dijimos anteriormente, el libro de la Torah, hasta que año más tarde fue hallado, o sea, unos mil años desde que Moshe había recibido la Torah. Ahora era necesario educar, reeducar al pueblo en ella, juntamente con la reconstrucción de Yerushalayim. La manera en que se hizo esta, está relatada en el libro de Nehem Yá. Este lo puede encontrar, volvamos a decirlo en Ehem Yá, Nehemías, capítulo 8, del versículo 5 y 8. Muy bien, empezamos con la segunda parte de este repaso. ¿De qué es la Torah Oral? ¿Qué es la Torah Oral? Bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio, esperando que la primera parte les haya sido de mucha, mucha, mucho, mucho provecho. para ser más exacto, en el año 586. Como está documentado en el libro de Nehem Yá, más conocido como Nehemías, capítulo 9, versículo 26. Estos tiempos de exilio, estos tiempos de diáspora, por así decirlo, les tocó oír a los Nadim. Entre ellos encontramos a Daniel y a Jezkel. Cuando los perros derrotan a Babilonia, entonces Ciro, rey de Persia, permitió a los pueblos de las distintas naciones que estaban esclavizados bajo el imperio de Babilonia regresar a sus lugares de origen. Y así es como los Briis pudieron volver a su tierra después de 70 años de cautividad, amados. Los escritos titulados que han visto,